¡Hola amigos! Hoy estaremos haciendo un reto con Eli. En esta ocasión, Eli y yo decidimos hacer un reto. Eli va a subir un video a mi canal y yo voy a subir este video a su canal. Por si le sorprende que no salga Eli en este video esta vez, estamos haciendo un reto de likes. La persona que consiga más likes va a ganar y el perdedor tendrá que comprarle algo al ganador. Todavía no sé qué pedir. Dejen en los comentarios que se les ocurre que podría pedirle a Eli si es que gano este video. Que por cierto, por favor denle muchos likes a este video. ¡Quiero ganar! Para este video decidí conseguir 20 juguetes sorpresas. Pero ustedes dejen en los comentarios si quieren que en mi canal haga un video abriendo muchas más sorpresas. No sé, 50 o 30 sorpresas. Y comenzaremos con los juguetitos más chiquitos que tengo esta vez, que son estos. Son huevitos que tienen un micrónio dentro. Se llaman Rainbow Corns. Me parece que ya he abierto sus juguetes y están muy padres. Vamos a ver qué contienen. Aquí tenemos las primeras 4 sorpresas. Vamos a comenzar abriendo de izquierda a derecha con este huevito. Que por cierto, vamos a abrirlo con este cúter que me prestó Eli. Está bien bonito, vean. Está bien bonito el diamantito. Y ¡tadá! ¡Ay, qué bonito! ¡Es un perrito unicornio! Tiene un corazón amarillo en el pecho y creo que esto es para el pelo. Sí, este es como un clip que es para decorar el pelo. Está muy bonito. Un moñito que no sé si sea para el perrito. ¡Sí! ¡Ah, son alitas! Es un perrito unicornio hada. Está bien curioso. Y también tenemos un anillo que, por cierto, a mí no me queda. Pero ustedes si tienen las manos pequeñas, probablemente si les queden. Incluye este pequeño moño que creo que se incrusta aquí. Esperen. No se crean. Este moño no va en el anillo. Va en la cabecita de nuestro perrito. ¡Ay, qué bonito! Lo malo es que no tiene un instructivo para que nos diga cómo se llama. El corazón que viene por fuera se le tiene que quitar para poderlo poner en nuestro anillo. Estuvo bastante difícil de poner, ¿eh? Pero está bien bonito. Me encantó este anillo. Vamos a abrir otro de los juguetitos. Y dejaremos los huevitos por aquí atrás. Ya le quité la envoltura y vamos a abrirlo. ¿Este qué es? ¡Oh, creo que este sí es un unicornio! Porque tiene como el pelito que tienen los caballos. Y pues los caballos con cuernos son unicornios. Lo que incluye es muy parecido al anterior. También trae su clip para el pelo. Unas alitas para nuestro unicornio hada. Y un moñito que va en la cabeza. Y por último nuestro anillo. Que se hace como ya vimos, quitando el corazoncito del envase. O bueno, del huevito. Y poniéndolo aquí. Solo que esto no está tan fácil. Tienes que usar mucha fuerza porque si no, no entra. Y así queda. ¡Ah, se cayó! Oigan, creo que eso, si no quieren que se caiga, deberán pegarlo con pegamento. Alguna cosa así, si es que compran este juguete. Y ahora vamos a abrir nuestra tercera sorpresa. ¡No! ¡Este es un koala! ¡Vean! ¡Un koala unicornio! ¡Me encanta! También incluye sus alitas. Que van aquí atrás, por cierto. Le ponemos las alitas. Y así queda nuestro koala unicornio. ¡Hada! Está bien rara esta combinación. Vean, así está el moñito. O bueno, el accesorio para el pelo. Que es como un corazoncito. Estos no me gustaron tanto, esos accesorios. Y ahora le vamos a poner el moñito. Vean qué bonito está. Este trae más diseño. Por último, vamos a pegarle el corazoncito a nuestro anillo. Vayan comentando cuál cree que sea el último animal que nos va a salir. O bueno, la última combinación de unicornio que nos va a salir. Oigan, este nos está quedando pegado. Vean. Por más que entra, se termina despegando. Este salió defectuoso. Vamos a dejarlo por aquí atrás. Vamos a abrir el cuarto huevito. Y último. Se me hacen más bonitos los corazones estos amarillos. Porque siento que brillan más. Y qué animal que me contenga. Creo que es otro unicornio. O bueno, eso piensa ustedes que creen que sea. Está muy bonito. Solo que me salió repetido. Eso es lo malo. Vamos a ponerle las alitas. Y su moñito. ¡Me encanta! También tenemos la decoración para el pelo. Espero que este es con forma de arco iris. Y a ver si este se encaja. Porque está un poquito complicado de encajar. Sí, este sí embona perfectamente. Y esos fueron los unicornios que nos salieron ahorita. Dejen en los comentarios cuál fue su preferido. El mío definitivamente es el unicornio, koala, hada madrina. Ustedes comenten cuál les gustó más. Pasemos al siguiente juguete sorpresa. Ahora abriremos esa tacita de Disney. Es de las princesas de Disney. Vamos a abrirlo. Estos abrefáciles nunca son tan abrefáciles como lo dicen ser. ¡Qué bonito! ¡Vean! Es un peluchito. ¿Reconocen cuál princesa es? Me parece que es la cenicienta. Pero no estoy del todo seguro. Porque la carita no está tan detallada. Pero pues lo digo por el vestido azulito. Y aparte por sus zapatitos que probablemente sí molen ser de cristal. Está muy bonita. Me encantó. Se siente como de esos peluchitos que tienen bolitas dentro. Está bien padre. Supongo que también nos pudo haber salido Ariel y la de princesa de la rana y el sapo. Creo que se llama Tiana. Vamos a regresar nuestra princesa a su tetera. ¡Qué bonito está! ¡Me encantó! Pasemos a otro juguete. Ahora tenemos este juguete de Roblox. Que para este voy a necesitar tijeras. Vean, es como un tiburón. Está bien padre. Tiene cabeza de tiburón. Que por cierto yo no juego mucho Roblox. Pero creo que ese es un skin. Ustedes díganme que ese supone que es. Según yo es un skin de un tiburón. Que se está comiendo un helado de chocolate. ¿Creen que los tiburones coman helados de chocolate? Yo no creo. Aparte tiene su colita de tiburón. Aquí atrás. Así quedó. Súper fresco el tiburón con su paletita. Aparte trae un instructivo. Que creo que aquí nos va a decir. Todos los personajes que nos pueden salir. Y cómo se llaman. Vamos a buscar el personaje que nos salió. Es este. Se llama Sharkbite. Vean, nos puede salir un alienígena. Hay un montón de personajes que nos pueden salir. Y están bien padres. Dejen en los comentarios si quieren que abra más de estos juguetitos de Roblox sorpresa. La verdad me encantó. Aparte incluía esto que no sé muy bien qué. Dice Scratch of Here. ¿Será un código o algo con lo que se pueda canjear? Sí, es un código. Creo que es un código, ¿eh? No estoy del todo seguro. Déjenle bien esta tarjetita. Ya vi. Miren, dice Exclusivo ítem virtual. Supongo que será esta conchita. No estoy del todo seguro. Y pues si quieren canjear el código. Aquí se los dejo. A ver quién lo canjea primero. Pues así se ve mi tiburón con su paleta y su código de canjeo. Vayan dejando su like para poder ganar este reto. Y ganarle a Eli. Pasamos a la siguiente sorpresa. Aquí tenemos la siguiente sorpresa. Que por cierto, se me abrió cuando junté todos los juguetes. Como que se maltrató mucho. Los tenía todos los juguetes metidos en una caja para que, pues, no se me perdieran. ¿Qué Pokémon creen que no salga? Vayan dejando en los comentarios. Ok, no conozco este Pokémon definitivamente. No sé si sea de la primera generación. Yo casi solo ubico los de la primera generación. Y este no lo conozco. Parece como la evolución de algún tipo de pingüino. Pensé que aquí diría el nombre, pero no. Este es otro Pokémon. Este es uno que se llama Talonflame. Yo nomás ubico al Pidiot. Voy a investigar cuál Pokémon es y a ver si lo encuentro. Pues no encontré el nombre de cómo se llama. Pero sí sé que es la evolución de un pingüino que se llama Pilpeot o algo así. Algo parecido. Ustedes dejen en los comentarios si conocen el nombre de este pingüino. O bueno, de esta evolución de Pokémon. Está padre. Aunque me habría gustado que me saliera uno de las primera generación para ubicarlo más. Lo malo es que no está tan bien pintado. Hay algunas partes que están medio mal pintadas, vean. Las alitas no están tan bien pintadas. Ni tampoco las patitas. Y la tarjeta venía toda arrugada. Supongo que es por lo mismo de que se maltrató mucho este sobrecito. Pasemos al siguiente juguete sorpresa. Y de una vez ya que estamos abriendo sobrecitos sorpresas, vamos a abrir este de Naruto. Dice Ninja Doll. Estos sobres creo que no son originales, la verdad. Pero igual me gustan mucho los juguetes que te vienen dentro porque son sorpresa. Creo que nos salió Itachi, sí. Oh, no, son sobrecitos, ¿ok? Son tarjetitas. No, nos salió uno de los Akatsuki. Si ustedes ya vieron Naruto, ¿saben cómo se llama este Akatsuki? Que por cierto, si no conocen de esto, es que es un grupo de ninjas malvados. Justamente tiene algo como para pegarlo a la base. Y parece como que estuviera flotando. ¡Bien! Está muy padre para tenerlo en exhibición. Aparte aquí tenemos algunas tarjetas. Viene Itachi, Kakashi y Naruto. Este sobre me gustó más que el de Pokémon. Pasemos a la siguiente sorpresa. Oigan, se me olvidó abrir una de estas tarjetas de Disney Princess. La idea era abrir las juntas, pero como no la vi, se me olvidó que tenía dos. Y pues aquí tenemos la segunda. Según yo ya son todas. Aquí la tenemos. Vamos a ver qué princesa nos sale. Es uno de los enanos. Uno de los enanos de Blancanieves. Yo no me acuerdo cómo se llama este enano. Ustedes dejen en los comentarios si se acuerdan del nombre. Está muy sonriente. Vean. No sabía que también te podían salir otros personajes. Pensé que eran puras princesas. Pues ahora lo sabemos. Vamos a abrir otra sorpresa. Ahora tenemos esta mochilita de enredados. Estas son mochilitas de la marca Real Dittles. Están muy bonitas porque tienen como la temática de una de las películas de Disney. Y aparte traen útiles escolares con esa temática. Por ejemplo, ahorita nos tocó la temática de enredados. ¿A ustedes usó esa película? Me encanta cómo se ve esta mochilita. Tiene un montón de detalles. Aquí tiene como lianas. Y luego el solecito. Está muy bonito. Vamos a ver qué útiles escolares nos salieron. Tenemos una loncherita. ¿O es una maleta? No, creo que es una lonchera. Que puedes guardar cositas aquí. Algún dulcecito. También trae un peine. Justamente pues Rapunzel se peina mucho su larga cabellera. Incluso en la película dice que a cada rato se tiene que estar desenredando el pelo. Vean, es un lápiz. No creo que sea de tan buena calidad porque las puntas de esos lápices se suelen romper. Bueno, ahorita lo vamos a probar. Este es para ponerlo en algún llavero. Una botellita. Esta botellita cuando inflora casi nos cabría agua, oigan. Pero sí se le pueden meter cositas. Es un borrador. Tenemos nuestro cuaderno para escribir nuestras notas. De la escuela. Vamos a probar el lápiz. Me quedó media fea la letra, pero vean. Sí funciona. Y raya bastante. El borrador no borra tanto. Pero igual está muy bonito. Vamos a regresar todos los útiles escolares a la mochilita. Creo que mi hermana ya ha abierto muchas de estas mochilitas en su canal. Y así quedó. Pasemos a otra sorpresa. Ahora abriremos esa sorpresa que es de las que más tenía ganas de abrir. Es de esos volcanes que tienen como dinosaurios dentro. No sé si han visto este juguete antes. Yo en mi canal ya he abierto este antes. Y está muy padre. Primero cortamos. Porque está muy bien adherido el empaque. Y abrimos nuestro volcán. Ese es un sobrecito que tiene lava dentro. Aparte tenemos un instructivo. Que se lo vamos a abrir ahorita que abramos primero nuestro slime. O bueno, nuestra lava. Oigan, estoy tratando de abrir esto que es como una bolsita Ziploc. Y no se abre. Creo que el slime se pegó en la parte de la entrada. Y pues eso hace que no se pueda abrir. Vamos a tener que cortar la entrada Ziploc. ¡Vean! Lo que me encanta de este juguete. Es que dentro vienen restos fosilizados. O bueno, huesos de dinosaurio. Solo tenemos que irlos descubriendo. Creo que esto es como una columna. O algo así. Como con sus costillitas. Esto estoy seguro que es como una mandíbula. Sí, definitivamente es una mandíbula. Un pedazo del pecho del dinosaurio. Una manita o una patita. Esa es la parte de arriba del dinosaurio. Vean, tiene sus ojitos todavía. Es un fósil muy bien conservado. Y este creo que es una manita. O alita, no sé qué sea. Ahorita vamos a ver cómo se llama nuestro dinosaurio. En el instructivo debe decir. Solo que primero tenemos que armarlo. ¡Y listo! Ya creo que ya sacamos todos los restos de dinosaurio que había en nuestro slime. Así que lo vamos a guardar en el volcán. Para que no se seque. Aquí tenemos el instructivo que nos tiene que decir. Pues todos los dinosaurios que pueden salir. Y cómo se arma nuestro dinosaurio. Ah, miren, sí. Aquí dice el nombre. Se llama Mosasaur. Parece que es como un dinosaurio de agua o algo parecido. Porque me da la impresión que es como un cocodrilo. ¡Vamos a armarlo! Por último, ponemos la cabeza. ¡Y listo! Ya quedó nuestro dinosaurio Mosasaur. Sí, definitivamente parece como un cocodrilo. Y vean, tiene como lava todo en la espalda. Y la boca tiene como saliva verde. ¡Está bien padre! ¡Me encantó! Además, lo genial de este juguete es que puedes guardar tu dinosaurio en el volcán. Junto con el slime. Aparte, así se conserva más el slime y no se seca tan rápido. ¿Qué tal les pareció este juguete? Ahora abriremos esta mini Bratz. Que en estas vienen como mini Bratz dentro. Están muy padres. Vamos a abrirlo de aquí abajo. Y a ver qué Bratz nos salen. Yo nunca llegué a tener Bratz. Porque yo era más de comprar Hot Wheels y así. Pero, mi hermana sí llegó a tener y están muy bonitas. ¡Vean! Está bien padre. Dice Tokio a Gogo. No sé qué signifique, pero creo que viene de Tokio. Y vamos a ver la otra Bratz que nos salió. Esta Bratz parece como un modelo más normalito. Y estoy viendo que esta parece más bien como importada. Si saben qué versión de Bratz son, dejen en los comentarios. Yo la verdad desconozco qué tipo de Bratz sean. O dónde se conseguían, la verdad. Porque como les digo, yo nunca tuve de estas. Lo que sí me encanta de este juguete es su empaque. Parece como un diamante. Me encanta. Y aparte aquí puedes poner en exhibición a tu Bratz. Vean. La puedes poner así paradita. Y queda como en exhibición. Pasemos al siguiente juguete sorpresa. Ahora abriremos esta sorpresa. Es una de las nubecitas que se sumergen en agua y se disuelven. Me encantan esas sorpresitas. Porque viene como un peluchito dentro. Están muy bonitos estos. Me encantan. Y para esto ocupamos agua. Así que vamos a aparecer agua. Y listo. Aparecimos agua. Vamos a sumergir nuestra nubecita. Salpicó. Ese está hecho como de un tipo de material soluble en agua. Es como un tipo de algodón medio extraño. No sabría describir la sensación. Porque cuando lo tocas así, pareciera como que es papel o algodón. Y cuando lo sumerges en agua, vean lo que pasa. Se disuelve y se convierte como en una tipo gelatina. Vean. Ese es como tipo algodón. Y lo sumerges y se convierte como en un tipo de slime o pegamento. Está bien extraño. Vamos a sumergir todo. ¡Oh, vean! Nos salieron varios paquetitos. Oigan, yo me acordaba que en esos venían peluchitos. Creo que tenía mala memoria. Más bien venían juguetitos chiquitos. Yo me acordaba. Habría jurado que salían peluchitos. Pero, pues, no. Se hace como una consistencia de slime bien extraña. Bueno, vamos a sacar los sobrecitos. Y los vamos a secar para poderlos poner en el fondo. Aunque antes necesitábamos quitarle bien todo el slime que traen pegado. Y eso fue lo que quedó de la nubecita. Esta cosa roja y algunos retazos de slime. Creo que mi hermana tiene un video donde abrió un montón de esas nubecitas y hacía slime con esto. Cuando terminen de ver este video, vean este video. Se los dejaré en la descripción. Ya enjuagué los sobrecitos para que no estuvieran todos pegajosos. ¡Uy! Tenemos un unicornio. Sí es cierto. Ya me acordé que venían unicornios dentro. Y con patinetas. Ese es un unicornio como tipo hot dog. Porque, vean. Aquí tiene como el pan y la mostaza encima. Vamos a abrir otro sobrecito. Vean, es la mostaza. Y un moñito. Es un moñito de capsules. Seguramente se le podrá poner en el cuerno. Sí, justamente va en el cuerno. ¡Qué bonito es este unicornio! Y aquí tenemos otro sobre que este ya estaba medio abierto. No. ¡Uy! ¡Qué lindo! El unicornio viene con una mascota. Le vamos a llamar mostazo. Porque parece hecho de mostaza. Y por último... Una tarjetita. Aquí nos cuenta como los gustos. Qué le gusta comer. Qué ama. Y qué no le gusta. Son los gustos de nuestro unicornio. Se llama Digiti Di. No sé cómo se pronuncia esto. Y sueña con hot dogs bailando. Creo que cada unicornio tiene un lugar de estos de procedencia. Supongo que el nuestro vino de Numibai. Porque pues es de comida. Vamos a ver qué le gusta a nuestro unicornio. Le gustan los perros salchicha. ¡Vean! Nuestro unicornio ama a los perros salchicha. Vamos a ver qué le gusta de comer. Le gustan los pretzels. ¿Quién diría? Yo pensé que le iban a gustar los hot dogs. Y por último, ¿qué no le gusta? ¿No le gustan las papas fritas? No sé. Ah, miren, ya vi. Es una camiseta con manchas. No le gusta que la ropa se le manche con capsules o mostaza. Por último, no sé qué es esto. ¿Es un código? Oh, es qué tan único es. Es como qué tan raro es. Parece que no es muy raro el unicornio que nos salió. Igual me gustó mucho. Está muy lindo, la verdad. Vamos a abrir otro juguete sorpresa. Ahora vamos a abrir una muñeca de LOL. Estas muñecas están muy padres. A mi hermana le encantan. Y a mí se me hace muy divertido abrirlas. No, no me gusta coleccionarlas. Pero es muy divertido abrirlas porque pues tienen diferentes como cositas, diferentes ropitas. Y algunas escupen porque pues les puedes dar agua en biberón y así. Aparte suelen estar muy a la moda. Y ahorita me estoy dando cuenta que estas son de carayola. Así que van a estar muy padres. Oigan, por cierto. Ya que estamos en el canal de mi hermana, voy a aprovechar para hacer publicidad de mi canal. Que se llama Bruno y Eli. Pases por mi canal para que también aparte vean el video que Eli va a subir a mi canal. Después de terminar de ver este video, claro. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! Es un moñito con la temática de carayola. Vean. Son dos carayolitas chiquitas. O bueno, no se crean. Es una carayola grande que parece que le amarraron un listón y que le está apretando. ¿Qué más tenemos? Esto no sé qué es. Oigan, dice carayola. Y parece que puede absorber agua. Pero no sé si es como una tipo brocha o qué función tenga esto. ¿Qué más tenemos? ¡Una mochilita de carayola! Está bien padre. Aparte le caben cosas. Ahorita le vamos a poner nuestra mochilita. La extraerle ole para mandarla a la escuela. ¡Uy! Son unas botitas también. Y aparte trae la línea característica de carayola. Que pareciera que son con los calcetines. ¿Qué más tenemos? ¡Es la ropita! Y por último, aquí tiene que venir nuestra muñeca LOL. Aquí viene, vean. Lo que no entiendo es porque tiene como un empaque en la cabeza. Vean, también tiene unos aretitos con la temática de carayola. Son carayolitas. Están muy bonitos esos aretes. Me encantaron. Y creo que esta es de las muñecas que se hacen pipí. Aparte aquí tenemos nuestro instructivo. El instructivo te explica cómo abrirla. Pero pues ya la abrimos. Ah, no, es para cerrarla. Dice que para cerrar esto tienes que alinear la carayola. Así. Vamos a ponerla aquí porque sobre esta base podemos parar nuestra muñequita. Pero ya que le pongamos los zapatos. Primero vamos a ponerle toda la ropita. Que primero voy a ir la faldita. Como su suetercito uniforme. La vamos a mandar a la escuela. Con todos sus útiles con la temática de carayola. Lo que no sé es cómo ponerle esto. Así se puede poner. Como es elástico. Solo espero que no se rompa. Y por último los zapatitos. Que espero que no solo se esté poniendo al revés. Y su diadema. Por último creo que es con esto con lo que va a tomar agua. Así le vamos a poner agua. Ahorita voy a conseguir un botecito con agua. Para darle de tomar agüita. Ya conseguí una tacita de agua de la llave. Y vamos a llenar nuestra cantinflora. Listo. Y vamos a darle agua de tomar. Solo que eso está muy complicado. Porque usualmente las L o L vienen con un biberón. Que entra perfecto aquí para poderles dar agüita. Pero este no. Vean. Tiene una forma bien extraña. No sé si simula ser una brocha. Una carayola. Tiene una forma un tanto extraña. No. No le estoy pidiendo dar agua de tomar. Qué lástima. Igual está muy bonita. Me encantó la muñequita. Ustedes dejen en los comentarios qué tal les pareció. Aquí tenemos una lista con todas las muñequitas de carayola. Que nos pueden salir. Cada una es de un diferente color. La que nos tocó es la morada. Que se llama... Por ellos Periwinkle. Oh, qué nombre tan extraño. Son todas las muñequitas que nos pueden salir. ¿Les gustaría que yo o mi hermana abriéramos más de estas muñequitas con temática de carayola? Dejen en los comentarios. Y vamos a abrir otro juguete sorpresa. Que ya no nos faltan tantos. Ahora tenemos... Estas dos mini brands. Esta es con la temática de Disney. Y esta con la temática pues de comida. Como las normales, las de siempre. Dice que es de la serie 4. Esos juguetes suelen tener como comodita miniatura o juguetitos miniatura. Están muy padres. Por cierto, yo tengo algunos videos donde abro bastantes de estas. Y también centros comerciales. Tiendas de conveniencia. Hasta una tienda de Disney tengo. Vas a ir a mi canal a ver estos videos. Lo que me gusta de estos juguetes es que se abren como si fueran una naranja. Ahorita les voy a mostrar. Vean, se abrió bien padre. Son como gajitos de naranja. Primero tenemos un OxiClean. Suena como un producto de limpieza. Pero aquí en el país donde vivo no existe esta marca. Así que, ¿ustedes la conocen? Supongo que es como para limpiar o algún tipo de toallita limpiadora. Estas son como deditos de queso. Pero tampoco esta marca existe en mi país. Se llama Fridays. No la conozco. También tenemos... Ah, esta sí la conozco. Son sucaritas. Ah, bueno. Aquí les llamamos sucaritas. Si ustedes conocen este cereal con otro nombre, dejenlo en los comentarios. Y ya nomás nos quedan dos gajitos por abrir. Ok, este es el que trae el instructivo. O bueno, más bien la lista de compras. Y una barrita de rices. Estos chocolates me encantan. Son muy buenos. Casi todos saben como mantequilla de maní, pero con chocolate. Este parece ser como una versión de chocolate blanco o algo parecido. Y aparte tenemos dinerito. Con esto podríamos hacer nuestra tienda. Y simular que compramos. Pues son billetes de a un dólar, vean. Todos son de un dólar. Igual yo digo que sí podemos comprar bastante comidita con esto. Y solo nos queda un gajito por abrir. Esto parece... No, es maquillaje. Qué extraño. A mí nunca me había salido maquillaje en una mini brand. O bueno, no que yo recuerde. ¿Se puede abrir? Sí, estoy tratando de abrirlo, pero no puedo. Esperen. Voy a intentar con unas tijeras o con algún cúter a ver si se abre. Porque tengo curiosidad de saber si es maquillaje real o si solo es plástico ahí dentro. Yo lo traté de abrir y revisando por aquí parece como que le pusieron pegamento. Así que no, esto no está diseñado para que se pueda abrir. Pero si pongo esto más de cerca, no sé si se alcanza a notar. Y es como una impresión que pusieron ahí. Pareciera que es pues como un papelito que pusieron pegado. Y simula ser como sombra o... Bueno, no sé qué maquillaje es este. No sé, es mucho de maquillaje la verdad. Creo que es de esas cosas que se ponen en los ojos o pareciera también como rubor. Está medio extraño. Y ya, eso fue todo lo que me salió en la minibrand normal. Ahora vamos a abrir la minibrand de Disney. Que estas tienen juguetes de Disney. Están muy padres los juguetes que vienen. Hay desde Star Wars, Pixar, Marvel. Nuestro primer juguete será... ¡Un Lotso! Yo soy fan de las películas de Toy Story. Y pues Lotso sale en Toy Story. ¿Qué más tenemos? Es como una cocinita de Mimi, creo. Sí, miren. Aquí está Mimi. Y es como una cocinita chiquitita en miniatura de Mimi. Obviamente esta cajita está vacía. No, estaría imposible que pudieran hacer una cocinita tan pequeña que cupieran esta cajita. Ya hemos abierto alguna de estas cositas de minibrands. Y lo que suelen traer es más bien como relleno. Lo atractivo es como poner estas cositas, esos juguetitos en tus anécales y simular que tienes una tienda de juguetes. ¡Oh, qué padre! Es un Hulk. Me pregunto si serán de esos muñecos que se estiran. ¿Han tenido de esos? Hay unos muñecos que se estiran bastante. Y me han salido bastantes TikToks de gente aventándolos desde azoteas o desde segundos pisos. También tenemos los lanzadores del Hombre Araña. De chiquito yo llegué a tener un lanzador de mentiras que aventaba como agua. Lo llenabas de agua y pues nomás aventaba agua, no aventaba telarañas. Me falta un juguete por abrir. ¿Creo que es Moana? ¡Sí, es Moana! Oigan, pero este juguete se ve muy raro, no se parece en nada a Moana. ¿Sí será Moana? Sí, aquí dice Moana, vean. Y no se parece a Moana. En cambio, vean, Lotso se ve muy bien. Y el Hulk también. Pero Moana no se ve tan bien porque la carita se ve medio extraña, no se parece en nada. Y ellas fueron todas las cositas que me salieron en las minibrands. Dejen en los comentarios cuál cosita les gustó más. A mí en la personal me gustaron más los disparadores de Spiderman. Pero también se me hizo muy curiosa que me viniera maquillaje. Nunca me había venido maquillaje. A mí en las minibrands es la primera vez que me sale. Pasemos a la siguiente sorpresa. Ahora abriremos este juguetito de pets. Se llama I Love Beep Pets. Está muy bonito. Se supone que son como unas mascotas. Y creo que tienen algo que ver como con agua. Algo así bien en lo instructivo. Que esto lo metes en agua y aparecen colores. No estoy del todo seguro de cómo funcione. Pero ahorita vamos a descubrirlo. O bueno, esto es lo que pienso. Porque a lo mejor ahí luego no se sumerge en agua. No se crean, creo que sí. Porque esas parecen como pastillas de baño. Vean. Aquí viene el instructivo. Vamos a leerlo para saber qué hacer. Dice que retiremos el plástico. Y sí, que lo sumerjamos en agua. Después que tiremos el agua. Y ya se podrá abrir. Ok. Esto hace como de sello en nuestro juguete. Entonces tenemos que disolver toda esta pastilla. Para que nuestro juguete pueda salir. Así que otra vez voy a conseguir el agua. Aquí tenemos el agua. Tenemos que quitar creo que esta bolsita. Ok. No está saliendo. Se supone que aquí tienes que tirar. Pero parece que se va a venir toda la pastilla. Entonces vamos a usar tijeras. Listo. Ahora sumergiremos nuestro juguete en agua. Vean. Está soltando como colorcitos. Son unos colores muy tenues. Porque casi no se alcanza a ver. Pero también está soltando espuma. Y la espuma también es de colores. Ahora tenemos que esperar. A que toda esa pastilla de color. O burbuja de baño se disuelva. Para poder sacar nuestro juguete. Yo nunca había abierto uno de esos juguetes. La verdad no sé qué contiene dentro. Pero sé que probablemente vengan como mascotitas. O perritos. Pero pues no sé muy bien. La ciencia cierta que venga adentro. Vean. Se soltaron las pastillas. O bueno. Las bombas de baño. Se separaron los colores. Oigan. ¿A ustedes les gustan las burbujas de baño? A mí me gusta mucho hacerlas. Y pues jugar con ellas. Pero así que digas para bañarte. No. Nunca las he usado para eso. ¿Ustedes sí? Supongo que ya podemos abrir nuestro juguete. Voy a recorrer un poquito el agua. Para que no se nos vaya a mojar más de lo que ya esté. Y vamos a abrirlo. ¡Tadá! Viene muy bien sellado en una bolsita. Vamos a ver qué contiene. Uy. Creo que casi cortó un pelo. ¡Oh! Salió disparada. ¡Vean! Es un perrito con el cabello súper largo. ¡Qué bonito pelo tiene! A ver. Y este es el instructivo. ¿Tendremos que peinarla? Se supone que tiene que venir con accesorios. Vean. ¿Vieron las calcomanías? ¡Oh! Creo que estos son los accesorios. Cuando lo abrí salió todo disparado. Tip. Tenemos un peine. Una como cachucha. Sí. Creo que sí es una cachucha. Y más calcomanías. Pero estas son en 3D. Porque tienen como textura. Son florecitas. Está muy bonito todo. No sé si las florecitas las tengamos que poner en el pelo. Yo la verdad no sé hacer trencitas. Oigan. Así que solo la voy a peinar. Y a lo mejor le pongo alguna de las florecitas. Tiene su cabello bien bonito esta perrita. Está bien bonita. Y vamos a hacerle un corte de pelo. No se crean. Aquí tenemos el alistado de perritas que nos pudieron haber salido. Y la que nos salió se llama Lily. Tiene un nombre muy bonito. Y revisando los nombres. Me encontré una que se llama Bruna. Se llama como yo pero en femenino. Pues no nos salió esa lástima. Dejen en los comentarios si quieren que abra más de sus juguetes. O que Lily abra más de sus juguetes. Ya sea que lo dejen en los comentarios de este video. O en los comentarios del video que Lily va a subir a mi canal. Por cierto. También si no le han dado like. Por favor denle muchos likes a este video. Quiero ganar. Y pues hay algunas perritas a las que les tienen. Según el instructivo. Que hacer como nuditos en el pelo. O hacer coletitas. Pero esta. Nomás dice que le pongamos esta cachuchita. Y ya. Así que tuve suerte. Me tocó una de las sencillas. Se supone que esto se tiene que sujetar. Y no se está sujetando. Extraño. Algo así tenía que quedar. Pero no se sostiene. Vean. O será en la parte de atrás. Y ya le logré poner más o menos la gorrita. Aunque no sea tan bien sujeta. Vamos a ponerle florecitas en el cabello. Que creo que para esto son. Para pegárselas. En el pelito. Bueno. Lo vamos a quitar la gorra de mientras. Y vamos a pegarle. Unas florecitas como si fuera Rapunzel. Que perfectamente. Esta podría ser la perrita de Rapunzel. Por el cabello tan largo que tiene. Y vean. Así le quedó su lindo pelito. Lleno de florecitas. Me encanta como quedó. Esta. Quedó muy bonita Lily. Creo que hasta ahora. Este ha sido mi juguete preferido. Porque está súper divertido. Abrí el juguete. Y el pelo que tiene. Esta perrita. Está súper precioso. Me encanta. Vean lo brilloso. Y sedoso que está. Si tiene algunos nudos. Que no puedes hacer con el peine. Pero pues nada. Que unas buenas pasadas de peine. No arreglen. Bueno. No le pasen el peine. Cuando tenga las florecitas. Porque ahorita le acabo de tirar. Unas florecitas pasando en el peine. No me fijé. Que se le tenían que pegar. Calcomanías. En esta parte del juguete. Así que vamos a pegárselas rápido. Y pues ya pegaré todas las calcomanías. Me sobraron algunas. Pero estas no sé dónde ponerlas. Así que las voy a guardar. Bueno. Pasemos a la siguiente sorpresa. Ahora tenemos este de Fantasy Friends. Estos juguetes son súper divertidos de abrir. Porque tienen como polvito que avientan. Simula ser como perfume. Pero avienta brillitos y cosas. Está bien padre. Ahorita lo van a ver. No se puede despegar a esto. Yo me acordaba como que si se despejaba. Qué raro. Vean. Lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa. Y aquí está como lo que viene siendo el perfume. Pero antes tenemos que abrirlo. Lo que no me acuerdo era cómo se abría esto. Según yo se abría, sí. Espérenme. Vamos a quitarle el protector. ¡Ay! Hasta golpeé un poquito la cámara para abrir esto. Aquí tenemos nuestro juguete. Me saltaron algunos brillitos aquí en la mano. Lo que les comentaba aquí. Esto cuando lo presionamos. Avienta brillitos. Vean. Vamos a abrir nuestras sorpresas. Vamos a abrir de la más chiquita a la más grande. Primero tenemos esto. ¡Uy! Es como un jugo de frutas. Magical Glitter Juice. El jugo mágico de brillitos. ¿Qué pasas tenemos? Aquí incluye el instructivo. Y todas las cositas que nos pueden salir. Estos polvitos y este polvita ciploc son para hacer slime. Vean, nos salió un slime Glitzes. Es como del dulce que nos salió hace rato, del Rises. Pero este es Glitzes. Esos son polvitos mágicos. Y por último... Ah, todavía nos falta un sobresito antes de abrir. Ok. ¡Uy! Es la ropita de la muñequita que ahorita nos va a salir. Es que son todos los sobresitos. Ahora vamos a abrir el grande. ¡Vean! Vean, nos salió un hada. Está bien bonito. Y tiene... ¿Esto es un tatuaje? Está bien extraño. Vamos a ponerle la ropita que nos salió. Que por cierto, se supone que debe estar tapado esto, pero no lo está. El juguete consiste en darle de tomar aguita. Y nuestra hada va a ser del baño slime. Entonces, primero necesitamos tantita agua. Aquí tenemos nuestra agua. Y vamos a llenar nuestra jeringa. O bueno, nuestro jugo de agua. Vean, hasta tiene un medidor y toda la cosa. Le quitamos el chupón. Que por cierto, vean, el chupón está súper grande. Le vamos a dar el aguita. Tenemos que darle de poquita en poquita. Porque si no, se empacha. Y a lo mejor eructe y toda la cosa. Listo. Retiramos la jeringa. Bueno, el juguito. Y tenemos que volver a poner el chupón. Que oigan, por cierto, yo les dije que hacía del baño. Pero no, en realidad lo que hace es escupir otra vez el slime. Tenemos que agitarlo por un minuto. Y nuestra hadita tiene unos polvitos dentro que hace que se forme slime. Y luego ese slime lo escupe como si fuera babita. Yo me acordaba como que hacían del baño el slime, pero no. Ya terminé de agitar el hadita por un minuto. Y ahora vamos a sacarle el slime. Quitamos el chupón. Y vamos a hacer que... Escupa todo el slime. ¡Eh, vean! Vomitó. Ya, ya, ya. Le cayó mal el juguito. Ahora lo vamos a poner por acá. Y tenemos que dejar reposar esto entre 15 y 20 minutos. En ese tiempo se va a formar el slime. Ya pasaron los 20 minutos y no se hizo el slime. No sé si el slime estuviera echando a perder. O los polvitos que trae el monito. O bueno, el hada estuvieran echados a perder. No sé qué pasó, la verdad. Es una lástima. Igual le vamos a poner las decoraciones. Que son estos brillitos. Vean, y estaban bien bonitos. Lástima. También le vamos a poner poquito perfume. Aunque no nos haya salido. Vamos a poner perfume. Perfume así. Perfume de hadas. Y así quedó nuestro intento de slime. Igual me encantó el diseño del hada. Está bien padre. Nunca había visto un igual. Hasta tiene tatuaje y toda la cosa. Y sus alas parecen como de libélula. Igual ustedes comenten qué tal les pareció. Para la penúltima sorpresa tenemos esto. Se llama Little Mermaid. Es como una bomba de baño. Pero se supone que tiene una sorpresa dentro. Vamos a ver qué contiene. Tiene todo su kit para sacar el contenido. Este es como un tipo cincel. Aquí yo ya me preparé con agüita. Para disolver nuestra bomba de baño. Vamos a sacar la ganchita. Supongo que va a venir alguna sirenita o algo. Por el estilo aquí dentro. Ven ya empezó a aventar burbujitas. Ah no. No es una bomba de baño. Ok. Es como esos juguetes. En los que tienes que sumergir un disque cubito de tierra. Y ya vas excavando con tus herramientas. Pues eso es lo mismo esto. Pensé que habría sido una bomba de baño. Pero no. Vean. Tenemos que hacer esto. Para averiguar qué hay en nuestra conchita. Pero aquí estoy viendo algo. Parece como una gema. O será la colita de la sirena. Vamos a dejarlo remojar un rato más. Para que sea más fácil sacar nuestro tesoro. Ya esperé un ratito a que se suavizara el yeso. O la tierrita. No sé que sea esto. Y ahora vamos a terminar de. Desenterrar nuestra sirena. Creo que sí es una sirena. Porque estoy viendo como una carita. Vean. Me falta un martillo para pegarle hacia el cincel. Ok. Ya partimos una parte. Y vamos a ver si la podemos terminar de sacar. Creo que ya pudimos. Sí. Vean. Así está nuestra sirena. Me faltan algunas cositas que limpiar. Para eso vamos a usar el pincelito. Y ya terminé de limpiar mi sirena. Está bien bonita. Y ahorita la puse en la luz para ver si es que brillaba en la oscuridad. Y sí, sí brilla. Pero casi no brilla. Así que pues no voy a apagar las luces. Porque no se va a alcanzar a ver. Igual me gustó mucho esa sorpresa. Pasemos a la última. Y nuestra última sorpresa serán. Unos Dorables. Con la temática de encanto. A mí me encanta esta película. ¿Qué personajes creen que no salgan? Espero que no salgan toda la familia Madrigal. Aunque si tengo que elegir. Me gustaría mucho que saliera Bruno. Porque pues también me llamo Bruno. Vamos a abrir. ¿Qué puerta abrimos primero? ¿Qué puerta Madrigal abrimos primero? Esta. Justamente dice 01. ¡No salió Bruno! En el primer intento. Justamente parece como que tuviera una visión. Estaban bien padres sus visiones. Porque las plasmaba en un cristal como fosforescente. Aunque no a todos les gustaba su poder. ¿Quién más tenemos? ¿Es Luisa? ¡Sí! Nos salió Luisa. La que es súper fuerte y carga con todos los problemas de la casa. Tenemos a Mirabel. Que su vestido tiene como diamantina. Creo que sí nos va a salir toda la familia Madrigal. Tenemos a Antonio. El niño que habla con los animales. Y sus zapatos están súper grandes. Creo que es para que se pueda quedar parado. Aunque no hace tan buen trabajo. No, no se queda parado. Está medio desequilibrado. ¿Qué más? Sacamos. ¡Oh! ¡Es Isabela! No le encontraba forma. Me encantaba su poder. Era el más bonito de todos. Hacer crecer florecitas y hacer crecer cactus estaba súper padre. ¿Quién es? Es la mamá de Mirabel, Julieta. Ya casi acabamos de abrir todos los doorables. ¡Oh! ¡Es Peppa! La que controla el clima. Tenemos a Camilo, el cambiaformas. Y tenemos el último miembro de la familia Madrigal. ¡Dolores! Bueno, todavía faltaba la abuelita. Y no me acuerdo si faltaba algún otro miembro. Pero ustedes dejen en los comentarios qué familiar faltó. Y pues aquí tenemos a la familia Madrigal. ¡Se los presento! Estas fueron todas las 20 sorpresas que abrimos. No se les olvide dejar en los comentarios cuál fue su juguete preferido. Mi preferido fue este. Porque se me hizo súper bonita la perrita. Y aparte estaba muy divertido abrir su empaque. Que eran como unas bombas de baño. Aunque no puede peinarla tan bien. Vean, ya se me enredó el pelo. Igual a lo mejor con un peine más grande puedo desenredarle todo el pelo. Si les gustan este tipo de videos vayan a mi canal. Ahí suelo abrir este tipo de juguetes. Y suscríbanse. Les dejaré un link en la descripción de este video. También denle muchos likes a este video porque quiero ganar este reto. Para que Eli me regale algo. Igual no se les olvide pasarse a mi canal para que vean el video que subió Eli. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.